Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica. Sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Grandes personalidades de la historia. Ernesto Guevara, el Che. Ernesto Guevara nace el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, y fue el mayor de los cinco hijos del matrimonio entre Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, ambos de origen aristocrático, pertenecientes a la clase media alta de la sociedad. El día que Ernesto cumple 24 años, y trabajando en un leprosario de San Pablo, Brasil, el personal le ofrece una fiesta, en cuya oportunidad, el joven Guevara manifestará ya una claridad en sus ideas. Una vez aceptado como miembro de 26 de julio, el Che, junto a otros nuevos integrantes del movimiento, recibieron un curso de comando y entrenamiento de guerra de guerrillas. Ernesto ocultó su asma. Se destacó en el entrenamiento militar y se convirtió en uno de los líderes del grupo. De la mano de los hermanos Castro, el Che y su segundo Camilo Cienfuegos entraron en Santa Clara, sitio estratégico para luego tomar la Habana. El Che comenzó a representar internacionalmente a Cuba en varias ocasiones, entre las que se destacan, las que llevaron a la firma de los acuerdos comerciales y militares con la Unión Soviética. Ese mismo año, ya separado de Hilda Gadega, contrae matrimonio con Aleida March, hija de campesinos de Santa Clara y militante activa del movimiento 26 de julio. Con ella tiene cuatro hijos. Muy pronto, y ya comprometido con la realidad cubana, el Che sospecharía que el verdadero enemigo venía del norte. Oye, usted ha venido a matarme. ¿Qué han dicho los otros? No. Los demás prisioneros no han hablado. No han dicho una sola palabra. Eran unos valientes. Vamos, hombre, cálmese. Póngase sereno y apunte bien. Va a matar a un hombre. 9 de octubre de 1967, 1 y 10 de la tarde. En ese mismo momento, muere el hombre y nace el mito, la leyenda. El Che, hombre de ideales, emblema de la rebeldía y el coraje, otorgaba un rol fundamental a la ética individual, tanto del guerrillero durante la revolución como del ciudadano en la sociedad. En este sentido, Guevara otorgaba un valor central al trabajo voluntario, actividad fundamental para formar al hombre nuevo, la meta final de sus ideales revolucionarios.